¡Gracias! 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 ¡Arquero! 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 ¡Fuera! 4 enero 4, y es mío. 5 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 enero 4, y es mío. 6 enero 4, y es mío. 5 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 enero 4, y es mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cierto! ¡Cierto nuevo! ¡Sí, el 6! ¡Cierto! ¡Para, para cambiar el... ¡Para, para cambiar el... ¡Para, para... ¡Para, para... ¡Para, para... ¡Eh! ¡Mio, mio, mio cuando vienes! ¿Me han dicho? ¡Eh, sí, sí! ¿Verdad es que estamos en todo el abuelo? ¡Claro, no, no, no! ¡Claro, no se me olvidan de falta! ¡No se me vuelan de vuelta! ¡Bienes tiempo! ¡Bienes! 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 Juan, Juan, pichá, por arriba, arriba, choca. Quiero seguirlo, quiero seguirlo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Bueno, dale. Aprieto la salida. Ahí, ahí, ahí. ¡Gol! 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 La última, sí, tranquilo. La última, sí. ¡Pilota! ¡Pilota, ahí! ¡Pilota, ahí! ¡Bien! 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 ¡Ponete, ponete, ponete, ponete! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Arco, tío! ¿Sabés que vale? ¿Vale, eh? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para arriba! ¡Ya llegan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Todo marca, todo marca! ¡Todo marca! ¡Así! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Incepción! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Guarda, guarda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Dame anda! ¡Anda! ¡Anda un poquito! ¡Anda! ¡Mirá! ¡Vamos, mirá! ¡Apoyá, vamos! ¡Apoyá que empezamos otra vez! ¡Apoyen! ¡Gracias! ¡Dime, niño! ¡Bolsa juega! ¡Bolsa juega! ¡Bolsa juega! ¡Bolsa juega! ¡Bolsa juega! ¡Mirá! ¡Bolsa juega! ¡Líganlo! ¡Fuera! ¡Nada! ¡Nada! ¡Está venido! ¡Corne! ¡No me pedo! ¡No me pedo! ¡No me pedí! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Vamos a pichar! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Marta! ¡Sí, Osa! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay eso! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Franc, Si, va! ¡Eso, Marta! ¡Ven, Marta! ¡Solo! ¡Solo, Fede! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Solo! ¡Fanti! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Solo, Juan! ¡Vamos, Marta! ¡Ven, Marta! ¿Vieron, Marta? ¡Buena, Marta! ¡Franc, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Franc, Tres! ¡Hombre izquierdo! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Listo! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡4,0! Ahora sí, ataca, a vos. Cuidado. 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 Buena va, güey. E eso, no vayamos de todas porque sigue. Es buena, eh. Bram, Bram, Bram. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bram. Seguire, 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 seguire. Aguava, seguire. Bien, 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 bien. Májole. Májole, Chong. Májole. Májole, Májole. 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 Májole, Májole. Májole. Dale. ¡Oh, algo, eh! Tiene que ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate, estoy, estoy, estoy. Dale, yo me lo toca. Izquierda, yo te cobro, yo te cobro, voy a trabajar. ¡Se van en el PIP! ¡Ya! ¡Aprá! ¡¡Rofo! ¡Perálo, perfilo! ¡Otra! ¡Eeeeh! ¡Páralo, parado! ¡Listo! ¡Parado, parado! ¡Lero, rojo! ¡Marca! 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 ¡Ahora, bueno, bueno! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Marcha, todo! ¡Marca eh! ¡Fuerza, espera! ¡Arriba! 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 ¡Pensalo! 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 ¡Armás, Marta, armás! ¡Vos en la atrás, pincha el otro! ¡En la arriba, pito! ¡Molo, ¡molo! ¡Ahí! ¡Leg participated! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Legudo, boludo! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! Tomando marca ahora, dale Braz, nombre izquierdo, fuera Concha que sube Dale, dale, dale Parado, parado, ya nada Bajo atrás, uno más Ahí estamos, no puedes jugar Dale Cortá Cortá Vuelta, vuelta Vuelta Dale, muchachos, con la marca ahora, eh Seguro, seguro, seguro Vamos a irse, mirá Parado, 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 parado Parado, parado, parado Parado, vamos a ir, parado 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 ¡Peneta! 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 ¡Pen ¡Buenos días, buenos días! 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 ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Vamos! ¡Pret trouble, dale! ¡Fuy! ¡¿Qué epoxy called? ¡Denado! ¡Porté de alto! ¡Fuera! 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 ¡Tucho! ¡Ey! ¡Cerralo, equipo! ¡Cerralo! 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 ¡Cerralo, equipo! ¡Cerralo, equipo! ¡Cerralo, equipo! Al revés, al revés, dale, dale, yo estoy, dale, dale, sigamos, dale, sigue, dale, tome un marca, dale, 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 ponete adelante, ponete adelante, ponete adelante, dale, parque, dale, adiós, dale, dale,ona, la otra, arrow, ¿no lo pone que no estás pidiendo Dile, dale, dale Dale, dale, dale Dale boludo, dante vuelta, dante vuelta, agarré otra vez Dale Van a quedar con Mati, eh Paso vuelta eh, dale Paso derecha, Pedro Paso derecha Ahí, ahí, ahí Ahí Por favor, por favor Por favor, quedó Por favor, Quero ¡Suscríbete al canal! Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. 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 Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos llegan ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Solo! 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 ¡Sanquilo, tranquilo! ¡Certa! ¡Solí, Soto! ¡Para la izquierda! ¡Vamos, boludo! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Niquiero! ¡Niquiero! ¡Me veas, mío! ¡No lo puedo hacer! No puedo, no lo puedo entrar, amigo. Sí, 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 Marta. Cuéltate. Cuéltate, voy a grabar. Date vuelta. Dale, dale. Cuéltate, ve. Cuéltate de lado ahí. Marta. ni einem pay. Dale, viejo, dale. Ahí terminemos, muchachos. Ahí ya terminamos. Marta. Marta. Sí, Marta. Marta, si querés. Si querés. ¿Quién da? ¡Listo, hermano! ¡Listo! ¡Listo, hermano! ¡Listo, hermano! ¡Listo, hermano! ¡Listo, hermano! ¡Gracias! ¡Listo! 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 ¡Sombo! ¡Sombo! ¡El mate! ¡El mate! ¡Sombo! ¡Sombo! ¡Sombo!